Las otras saben que eres la patrona Si nos buscamos a solas Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas